Alpercor Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Arroba Franmas Televisión Arroba Franmas Televisión Arroba Franmas Televisión Arroba Franmas Televisión ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos! ¡A la gira ha treinta y cinco años ya... ¡Joder! Treinta y cinco años ha quedado en los calles ¡LLEGOS CARA! ¡Y parece que es falloso! ¡Radio Dos Min Saic! ¡El final perderán! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!